¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con Super Bomberman 3, así es. Y les comento que, bueno, ayer hubo el directo pero no se completó un nivel que nos faltaba y lo vamos a traerlo para poder jugar. Y sí. Así que le damos un single match para poder jugar. Esta vez battle son 3 o... con 5, sí, con 5 sería lo mejor para nosotros. Vamos a elegir a nuestro team. Ay perdón, me olvide, no era team. Los colores quiero decir. ¡Listo! Y ahora el escenario 10. Así que, ¡vamos allá! El que gane será el ganador. Listo. Yo creo que deben estar más recargado que nunca. Los bombas es lo mejor. ¡Bien! ¡Huevo! ¡Eso! ¡Aja! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Victoria! Un huevo. En serio, o sea, no sé dónde estaban pero al parecer se murieron estando en los arbustos. Yo creo que por eso se murieron Listo Bien, un huevo Una mascota Si lo hago yo, hay que pasear Uy, casi Casi me daba Alguien, yo creo que ya se murió Ok, sí Alguien ya se murió Ahí No, faltó más pulso Faltó más pulso Ahí Bien Ya, si lo coloco por aquí Ah, ya se lo que pasa Hay que buscarle un fuego por ahí Bien, bien, bien Un azul se va a morir Un azul se va a morir Digo Uhhh Presiento, lo presiento ¿Dónde está? Ya le falta poco Ya le falta poco No, no, no Casi, casi Casi pierdo mi mascota No, mi mascota No me la esperaba de ti No me la esperaba de ti Bien, miren como se escapa Uh, ¿qué fue eso? No, empate ¿Por qué? Y, de verdad No es cierto Siempre Digo... Ya, vamos 2017 Alguien se murió, alguien se murió Oh, pero miren, no, casi, lo que parecía pólvora, no se lo que tenía Estamos con el negro ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, pero ¿Cómo es posible que he muerto? ¿Qué le pasa al negro? ¿Qué le pasa? Bien, al fin una mascota Eso es lo que necesitábamos Pero hay algo que, no sé, ¿Qué es lo que está haciendo lo que lo mate? Uy, casi Bien No, mi mascota A la primera Ah, ya veo, creo que hay algo que hace que Se mató solo Bien Victoria Vamos con dos, vamos con dos Listo, listo, listo Mucho para qué sirve Ah, el cambio de bomba Ya veo Lo que sí es raro es que Cambia la bomba Hay que tener con más cuidado y paciencia Y evitar morir Uy No, no, no Uh, buena, 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 buenas Ah, es con la pez Ah, ya sé Ya sé, ya sé lo que pasa aquí Hay que salir de aquí Uh, ya, ya veo Ahí está Ahora ya pillé el truco Ahora ya pillé el truco Ahora lo pillé Ah, es con la planta Ya veo La planta lo hace Sí, algo tiene Algo tiene a la planta Ah, ja, ja Qué buena victoria Bien, ya llevamos tres Eso nunca lo había visto En serio Ya, creo que ya me di cuenta Que es lo que lo hace Eh, hacer que el fuego Se expande Sí, es la planta Algo tiene Es como si dijera que hay un químico Y que aumente más la El pulso Con lo que yo veo Uy, casi muero ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy No, 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 no Era mío Ay, no Ya, lo siento Uy, casi Uy, casi, casi Bien, una mascota Ya Se va a morir Ya, ahora sí, ahora sí Ahora sí Bien Me gustó esa muerte Me gustó esa muerte Me gustó esa kill Ya, perfecto No Qué pedo, qué pedo Bien Uy, ya nos faltó una y ganamos Uy, ya nos falta una y ganamos El verde fue Si el verde Si como Debo A esta cosa Que nos está dando mala victoria No No nos mató el fuego Nos alcanzó Esto está muy peleado El rojo y el negro Cada uno de esos dos Están poniendo bombas Uy el rojo Tiene sin mascota Y el negro también perdió a su mascota Quiere que puso una bomba Y se murió Ah que fue buena esa Si fue buena esa Listo Ya llevamos con Cuatro Uno a uno Y a mi ya me falta uno Uy igual tengo que tener con más cuidado Para que no me toque el fuego Ah bien 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 Ya Ah el rojo Ok No Es en serio Que buen empate Pero no importa Porque ahora ya estamos de vuelta Uy en serio El fuego como que se expandió mucho Y de repente No hizo cabum No Mi mascota Bien 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 No, no sé qué pasó y me morí, el azul y el rojo la están peleando Y se murió y ganó el rojo Ya, ahora sí, y de verdad, esto ya se puso bastante brígido Vamos, que esta vez el fuego no me alcance Bien, no, mi mascota Eso Bien, no lo elimine No, qué pedo, pusieron una bomba No sé qué pasó, el fuego como que... Alguien puso una bomba y me hizo eliminar Me explotó Esa sí que fue muy raro Alguien se está muriendo, alguien se está muriendo Listo, listo Uy, cualquier movimiento, un falso, alguien va a morir Aquí, claro, no puedo ir a pelear al toque Si no, también muero Bien ¡Victoria! Winner Somos los campeones Lo logramos Lo logramos Si, perdedores, adiós perdedores y nosotros somos los campeones Un aplauso, chicos Hemos ganado este nivel al fin Costó con todos esos fails, pero sí Bueno Gracias, chicos, por vernos Y no se pierdan esta tarde directo del Rocket League Así que Cuídense Nos quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye, bye, mis niños Adiós Adiós Adiós